Bienvenidos a la conferencia del gran engaño en nuestro tercer año aquí Precisamente hoy vamos a tener un tema que creo que es realmente interesante pero que vale la pena avisaros de algo Sin prejuicios Si hay prejuicios para ver algo de lo que voy a presentar hoy aquí os vais a quedar sin entendimiento de lo que podréis saber ¿Por qué os digo esto? Pronto lo vais a ver Vamos a presentar descubrimientos arqueológicos que no interesa mucho que salgan a la luz Y vais a ver realmente cosas sumamente interesantes Lo que nos quieren ocultar Hallazgos de gigantes en la tierra ¿Qué veis aquí? Esto Es un texto bíblico escrito hace muchísimos años En el cual hablaba de que había gigantes en la tierra ¿Es esto verdad o es un mito que alguien se inventó y lo escribió en la biblia? Vamos a verlo Extraído de este libro de Jonathan Gray Encontramos precisamente esto haciendo referencia a otro escrito anterior Donde aparece precisamente un gigante Como habéis visto en pantalla De unas medidas tremendas De más de 3 metros y medio de altura Y que estuvo dando vueltas Como una feria para ser mostrado Y después como era de esperar Terminó desapareciendo Ya veis no era nada pequeño 3,70 su altura Pero esto no es todo Vayamos al museo de fósiles Monte Blanco En Texas Y mirad que aparece también aquí Restos humanos de un hombre De 4 metros 57 centímetros De altura Todos estos restos Están aún conservados Y se pueden ir a visitar Huella de pisada humana Fosilizada en roca de granito Y esto está en una reserva forestal de Cleveland En Estados Unidos Fue descubierta en febrero de 2002 Sencillamente si miráis la persona que pone el pie Encima de la otra pisada Totalmente petrificada Nos damos cuenta que parece un pie casi de risa el suyo La medida es de casi 60 centímetros Equivalente al pie de un hombre de una altura de unos 4 metros Y aquí tenéis una huella de zapato en terreno de pizarra En Antílope Springs En Utah La ciencia oficial dice que tendría más de 500 millones de años Pero hay un problema Porque hace Según la teoría de la evolución 500 millones de años No había humanos en la Tierra ¿Cómo puede ser esto? Pisadas humanas Y de dinosaurio petrificadas Las halladas en Laetoli, Tanzania Si nos decían que los dinosaurios y los seres humanos No habían convivido ¿Cómo puede ser que se encuentren Pisadas Totalmente petrificadas De los dos? Juntos Y no es la única Huellas humanas y de dinosaurios Halladas en el lecho petrificado Del río Paxuli A su paso por Glen Ross En Texas Y ahora nos vamos A este otro museo De evidencias De la creación Suena extraño ¿Evidencias de la creación? Pero si siempre están enseñando Evolución Como algo totalmente cierto Mirad que hay en este museo Aún más sorprendente Y más claro Pisada de hombre y de dinosaurio Encontrada en Texas Además La pisada primera fue de hombre Y casi automáticamente Después de dinosaurio Como si hubiesen salido Corriendo uno para acá Y el otro para allá Cruzándose ¿Por qué? Pues Hay textos Que indicaban el porqué De todo esto Pero seguiremos viendo ahora Hallazgos De artefactos sorprendentes Y curiosamente Mirad un texto Que decía De que En el principio del mundo Existían personas Que estaban trabajando Con el bronce y el hierro Mirad una vez más ¿Qué hay en este museo? ¿Veis algo extraño? Un martillo Incrustado En roca ¿Cómo es posible esto? Pues Aquí hay toda una descripción Del metal Donde fue hallado Etcétera Etcétera Para que lo veáis mejor Esto no son bromas Esto existe Y lo podéis visitar Si vamos a este otro museo El Klexdorp ¿Qué encontramos aquí? Esfera metálica Con ranuras No sé si os dais cuenta En mitad de la esfera Fue hallada en un estrato En Otosdal Sudáfrica Según la ciencia oficial La esfera tendría Unos Dos mil ochocientos Millones de años Pero no habían humanos En la Tierra En ese entonces ¿Quién la hizo? ¿O es que El cómputo de años En verdad no cuadra Con lo que nos están explicando? Aquí tenéis Más detalles Porque además Están vacías Por dentro Y ahora Vamos a centrar El tema Básicamente En este señor El arqueólogo Aficionado Ron Wyatt Un señor Que Murió en el año 1999 Nosotros tuvimos La oportunidad De entrevistar A su familia Fue un momento Impresionante Y vais a ver Qué es Lo que Ron Wyatt Tenía en sus manos Primero de todo Él también halló Huesos de seres humanos Gigantes Mirad Precisamente Este hueso De qué parte Está extraída Del pulgar derecho Más detalles Pequeños no eran El arca de Noé ¿Sabéis que se ha hecho Una película Recientemente Sobre el arca de Noé Diciendo auténticas Barbaridades Fuera de lugar Es Hollywood Ya se sabe Pues este señor Encontró el arca De Noé En el monte Ararat ¿Es broma? La Biblia Hacía referencia Que en el monte Ararat En Turquía Es donde el arca Después del gran diluvio Universal Se aposentó ¿Es un mito Sencillamente? Pues Ahora Veréis si esto es un mito Primero de todo Algo que le puso a él Sobre la pista Es esta fotografía En 1959 Al examinar rutinariamente Fotos aéreas De su país El capitán del ejército turco Lilanduru Pinar Se encontró con la formación Que veis aquí en la foto A mil novecientos metros De altitud Diecisiete años más tarde En mil novecientos setenta y siete Ron Wyatt visitó el lugar Obteniendo un permiso oficial Ron y otros Llevaron a cabo Una investigación Más a fondo Durante un periodo De varios años Utilizando detectores de metales Escáneres de radar del subsuelo Pruebas de laboratorio Análisis químicos Etcétera Sus resultados fueron Bastante sorprendentes La evidencia era Innegable En diciembre de 1986 Después de un trabajo De investigación Por parte de sus propios Científicos Miembros de la Secretaría De Relaciones Exteriores El Ministerio del Interior Y los investigadores De la Universidad De Ataturk Se reunieron Y finalmente Llegaron a la conclusión De que estos eran De hecho Los restos De la mítica arca En reconocimiento Por su trabajo Ron fue invitado Como eso El invitado de honor En la inauguración Del nuevo parque nacional El 20 de junio De 1987 Este lugar Aún está edificado En Turquía En mayo de 1989 Se inauguró El centro de visitantes Y podéis pensar ¿Puede ser? ¿Os dais cuenta De la fotografía Que nos ha servido De portada? La misma que veis aquí ¿La veis mejor ahora? Cuando los científicos Entre comillas Llegaron a este lugar Dijeron Después de tomar Unas medidas Eso sí Es una Curiosa formación Rocosa Que coincide Con las medidas Que se daba Del arca de Noé En la Biblia Tanto en largo Como en ancho Pero es una formación Rocosa Nada más Esas fueron Todas las pruebas Científicas Que ellos hicieron Sobre el lugar Ron Wyatt Gracias a Dios Hizo algo más Mirad Otra fotografía Vista desde otra perspectiva Del arca de Noé Totalmente petrificada Pero además Os he de decir Que la madera Era bastante distinta De la que tenemos ahora Aquí otra perspectiva El hundimiento Achatándose de las paredes Del arca de Noé Lo que ha provocado Lo que veis En la fotografía superior De distintos pisos Se hundieron Y mirad también aquí Materiales de composición Del arca de Noé Podéis encontrar De qué estaba hecha Aleaciones también Aleaciones Estoy hablando De aleaciones Cuando teóricamente El ser humano En esas épocas Dicen que iba Con un taparrabos Más o menos Y mirad Las costillas Fosilizadas Del arca de Noé ¿Creéis que esto es Una formación rocosa Casual? Más sobre lo mismo Y aquí tenéis Algo muy interesante Las líneas de hierro Todas estas cintas De colores Fueron establecidas A lo largo De las lecturas Del detector de metales Que Ron Wyatt Llevó allí Y muestran Un patrón regular De hierro Una confirmación Más De que el sitio Contiene los restos De una enorme estructura Hecha por el hombre No por la naturaleza casual Y esto Fragmento de madera Petrificada Del arca de Noé Y además De un color rojizo Justo Como se describía Que era El arca de Noé Y esto tiene Una simbología Además Que ahora no os voy a contar Aquí tenéis Remaches de aleación Del arca de Noé ¿Es posible esto? Pues Es totalmente posible Sencillamente Aquí tenéis Análisis del laboratorio En el cual Se van mostrando Cómo Todo esto Es cierto Los remaches Fueron hechos De aluminio Y titanio Sabéis que el titanio Es sumamente duro Pero el aluminio No se encuentra Por naturaleza En la tierra Entonces ¿Esto qué es? Aquí tenéis A Ron Wyatt Con una de las Anclas de piedra Del arca de Noé Supongo que os sorprenderán Esas cruces Grabadas En la roca Se debe a que Los templarios También estuvieron En ese lugar Y dicen que Cada cruz Hacía la simbología De Noé Su esposa Y sus tres hijos En Cam y Jafet Con sus respectivas esposas Pero atención a esto Por si alguien No se cree Que eso es el arca Aquí tenéis La foto de escáner En 3D Del interior Del arca de Noé Cedida por Ross Patterson De Nueva Zelanda Nos la cedió Desde aquí Le doy las gracias Hecha además Por Anders Olaf Borjabak De Noruega También están En lo mismo Que nosotros Mirad Sobre todo Como hay compartimentos En ángulo recto Esto es una formación Rocosa casual Por dentro Pues ahora Vamos a ver precisamente Una presentación De pruebas en directo Los análisis Del laboratorio De uno de los remaches Y muestras De la madera Petrificada Laminada Pertenecientes Al arca de Noé Aquí tenéis Esto El análisis Del laboratorio Donde se habla De la composición Aluminio Titanio Hierro Esto es casualidad Certificado Pero no es todo No es todo Mirad En el museo arqueológico Wyatt Que está en Tennessee En Estados Unidos Vais a ver Alguien aquí Que os va a sonar Si os giráis Lo tenéis detrás Ángel Colaborador nuestro Estuvo en ese lugar Con la Madera petrificada Yo le pediría Ángel por favor Que viniese A decirnos un poco Porque él es biólogo No es Nadie que no sepa De esto Se encarga específicamente Su trabajo Sobre madera Por favor Ángel Explica algo Bueno buenas Yo me dedico Especialmente Al análisis De estructuras De madera De madera antigua Evidentemente No soy paleontólogo Ni paleogeólogo Pero al tocar El material Al tocar La textura La forma La Las Los dibujos De la superficie De la corteza El corte Es muy interesante Porque Es un tronco Y además En otros cortes En otros cortes Que habéis visto Antes Os han mostrado El corte transversal De la madera Ese corte Que habéis visto En aquella muestra Tenía tres Tenía tres líneas Colas de hoy en día La madera Fue desestimada Como madera En 1960 Porque los primeros Que llegaron Cogieron trozos Y vieron que no tenían anillos Entonces dijeron Esto no es madera Resulta que en la época En que el arca de Noé cayó El clima No era Con estaciones Como ahora Era totalmente uniforme Los árboles Crecían como en el trópico A una velocidad constante Sin cambios Entonces La madera crecía De manera uniforme Luego los análisis De carbono Muestran mayor Condentación de carbono En estos elementos Que en la tierra Que hay alrededor O sea que es madera Petrificada Y bueno Yo creo que He dicho lo que tiene que decir Para más información Pasar por allí Y volvemos a hablar Más en profundidad Porque la verdad Es que es emocionante Doy las gracias Ángel Creo que la información Ya veis Es de primera mano Y Ahora vamos a mostrar Otro descubrimiento Que dicen muchas personas Esto Imposible Sodoma y Gomorra Todos habéis oído hablar De Sodoma y Gomorra ¿Verdad? Hay una palabra Que precisamente deriva De Uno de estos nombres Sodoma Pues bien En la Biblia Se hablaba de Sodoma y Gomorra Y que son Destruidas Debido a la gran corrupción Que hay allí Por fuego Y azufre Que cae del cielo Y A través de la Biblia Se habla De que realmente Esto fue así Se da por cierto Incluso en el Nuevo Testamento Vamos a ver Unas imágenes Extraídas Del vídeo de Art Discovery Sobre arqueología En Gomorra Art Discovery Son nuestros compañeros En Tennessee En el museo Que habéis visto antes De Wyatt Pues mirad Estas fotografías Los restos de la ciudad En Gomorra En Gomorra En Israel ¿Veis? Todo esto No se hace solo Miradlo desde distintas perspectivas No recuerdo la Esfinge Con el león Famosa Pues bien Ahora aquí veis Gotas de la lluvia De azufre Caída precisamente Sobre Sodoma Y Gomorra ¿Es verdad Lo que decía El texto bíblico? Pues Os vais a sorprender más Mirad estas otras imágenes Y No solo esto Aquí tenéis a Ron Wyatt Mostrando parte De estas gotas Que caían Y No nos vamos a conformar Solo con verlo Aquí veis De cerca Una de estas muestras De bola de azufre Pero ahora Vamos a ver Muestra En directo Para que vosotros Podáis Tocar Una de estas gotas Si queréis De este azufre Que tiene una gran particularidad ¿Sabéis? El azufre Que hay normalmente Por todas partes de la tierra Tiene una composición natural De un 40% Azufre ¿Sabéis? Justo en ese lugar El azufre Es de un 98,4% Su pureza Esto es de análisis De laboratorio Ya veis No me lo invento Y Esto no es todo Aquí tenéis El azufre Parte de esta gota La tengo partida aquí Os dejaré si queréis Tocarla Os advierto Que cuando la toquéis Os deberéis lavar Bastantes veces Porque la Potencia que desprende Es brutal Y Es su olor también ¿Eh? Luego si queréis Podéis pasar por el stand Y allí lo podéis Tener en vuestras manos Y mirad también aquí Cómo se ha extraído Esta es una de las tantas gotas Sobre Sodoma, Gomorra Y las ciudades de la llanura En ese lugar Extraída Y puesta aquí Para que todos vosotros La podáis ver Es una sesión directa Del Museo Wyatt Para que la podáis comprobar Por vosotros mismos O sea que Desde luego esto Sucedió de verdad Y las pruebas están ¿Lo habíais oído alguna vez Por televisión? ¿Eh que no? Pero ahora vamos a ver Más hallazgos Que hizo Ron Wyatt En el Mar Rojo Sabéis Como por ejemplo En la película famosa De los Diez Mandamientos De Charlton Heston Cruzan El mar se abre Se cierra Los carros de Faraón Quedan allí Esto es película La Biblia se lo inventó ¿Sí? El texto bíblico decía Que había sucedido esto No os lo voy a leer Para ir deprisa Tenemos poco tiempo Pero aquí lo encontraréis todo Este fue El éxodo De los hebreos de Egipto Al monte Sinaí Todo este recorrido Que veis en rojo Mirad que cuando Tienen que cruzar El Golfo de Acaba Claro Tienen que pasar por mar Como lo iban a hacer Unas Seis millones de personas Más ganado Los carros de Faraón Detrás Y ¿Qué iba a pasar? Este fue el lugar Precisamente El paso Rodeado Entre montañas Justo llegaron aquí Y aquí Se encontraron Encerrados Este es el lugar Del cruce del Mar Rojo Una playa Tremenda Inmensa Que habían Todas esas personas Y esto Un modelo en 3D En el cual Encontramos El lugar Donde Pudieron cruzar Por un puente Natural Tal que hay Abismo A cada lado Justo ese lugar Fue Por donde ellos Cruzaron Más pruebas De lo mismo Ya veis De donde está extraído Más detalles Y esto son Las ruedas De los carros De Faraón Aún están allí Aún están allí Aquí tenéis La comparación De los radios De las ruedas Que coinciden Con los que Se encontraron En la tumba De Tutankamón Tenéis también Como está cubierto Por coral Aquí tenéis Las ruedas ¿Habíais visto Esto alguna vez? No saldrá Por televisión Seguramente Muy difícil El Ron Guaya Lo encontró Él estuvo Entrevistado En algún lugar En algunas Televisiones Mirad como Coincide también Con las Formas De los carros De Faraón De Tutmosis IV ¿Y qué más Encontró Allí debajo? Huesos humanos En el lugar Del cruce Del Mar Rojo Justo allí Y por si fuera poco Pezuñas De caballo Los que llevaban Los carros Fueron hallados Allí Se encogieron Debido al estar En el mar Por el 70% Aproximadamente De su tamaño Original Pero allí Tenéis las pruebas Y esto es un pilar Que Ron Guaya Te encontró También Que parece ser Que el rey Salomón Erigió Para denotar Precisamente El cruce Por ese mar Y la gente Decía que eso Era un mito Aquí lo tenéis Y la peña De Oreb Un lugar Que los textos Dicen Que salió Agua Donde no había En tal cantidad Que dio a beber A todos ellos Pues aquí la tenéis La peña Partida En distintas fotografías Que hemos mostrado En todas las conferencias Que hemos dado Hasta ahora Se ve como el agua Erosionó Totalmente Esta parte De donde salió Tanta agua Pues el texto bíblico Lo decía Y el monte Sinaí Sabéis que en la película Se le da los diez mandamientos A Moisés Y que la iglesia católica Dice que está en otro lugar Pues no No está en el otro lugar Está Como dice el texto En un lugar Que ahora diríamos Que es Arabia Saudita Y mirad que sucedió Precisamente en esa cumbre Donde la Biblia dice Que se le dan Los diez mandamientos A Moisés Está carbonizada El texto dice Que Dios Descendió allí Con un fuego abrasador Esto no está quemado Con cerillas Es roca Basalto Entre otras cosas En el museo ¿Qué vemos? Aquí tenéis Ángel Y nos va a explicar ¿Qué tuvo entre sus manos? Bueno Evidentemente Esto no es madera O sea que No puedo explicaros mucho Pero sí que El director del museo Me comentó Que esta era una De las rocas Que había En la cima Del monte Sinaí Sí que es verdad Que parte De las rocas Era algo de basalto Pero sí que Ahí había otras rocas Que estaban De negro En su exterior Pero al romperlas Eran blancas Por dentro O de otro color Más grisáceo O sea que estaban Carbonizadas en su exterior Pero no en su interior O sea no eran rocas negras En esencia Sino que se Carbonizaron luego Pues gracias Él también las tuvo en sus manos Y además allí Cuenta la Biblia De que se erigió Un altar Donde adoraban A un becerro de oro Pues mirad Pues mirad El lugar Aún está Y está Vallado Para que nadie Entre allí Porque Arabia Saudita No permite La entrada A nadie En ese lugar ¿Por qué creéis Que es? Ya sabéis Si ellos son musulmanes Si aceptan esto Tienen que aceptar Muchas otras cosas Que no les interesa Mirad Incluso un petroglifo Del becerro de oro Dibujados Alrededor del altar Donde hacían Sus adoraciones Y sus sacrificios Y se han hallado También inscripciones En hebreo antiguo En el desierto de Sinaí Aquí tenéis más ¿Veis la imagen De la derecha Arriba? El candelabro De siete brazos Esculpido en roca Un petroglifo Y otra inscripción En petroglifos Esta La halló el doctor Kim Un señor coreano Que también trabaja Más o menos Dando pruebas De lo mismo que nosotros Él estuvo en ese lugar Y lo halló Pero sabéis Ron Wyatt Encontró también El arca de la alianza Sabéis La famosa arca De Indiana Jones En busca del arca perdida Pues bien Curiosamente Fue en el mismo año Y curiosamente Fue en otro lugar Totalmente distinto De donde Hollywood Nos lo pintó Aquí tenéis La explicación De que estaba hecha El arca Para que servía Quien podía tocar Exclusivamente el arca Eran levitas Una parte Que se encargaba Del sacerdocio Entre las tribus De Israel Y después de ver Todos estos bíblicos Que nos hablan Precisamente De donde el arca Se puso Al final Fue instalada En el templo De Salomón En Jerusalén Después llega Un momento En que Los ejércitos De Babilonia Sitian Jerusalén Destruyen También el templo Pero el arca No se la llevan Porque no la encuentran El arca de la alianza Ya no estaba allí Precisamente Los textos bíblicos Nos hacen referencia A que alguien se la llevó Y la escondió Esta es la ilustración Del arca de la alianza Según la describió Ron Wyatt Y ¿Sabéis dónde está? Aquí lo tenéis Él excavando En el lugar Está A los pies De la ladera Del monte Golgota O del Calvario En Jerusalén Fuera De murallas Vais a ver Distintas imágenes De los túneles Que él excavaba Con permiso Del gobierno De Israel Que después No quisieron Ni decir Que conocían A Ron Wyatt Él tuvo que presentar Pruebas Al respecto Los agujeros Que él iba cavando Para pasar Ya veis De qué modos Y él se regía Por los textos bíblicos Para hallar Dónde estaba El arca de la alianza Entre otras cosas Que encontraréis En las conferencias Y esto es una granada De marfil Perteneciente Al primer templo De Jerusalén Hallada por Ron En la cueva De Sedequías Que es una de las cuevas Que lleva precisamente Al lugar donde está El arca de la alianza Mirad una de las pruebas Que él tuvo que mostrar Porque decían Que no lo conocían De nada Que no le habían dado Ni permisos a él De nada Dan Bajat Es el exdirector De Antigüedades De Jerusalén Aquí tenéis A Ron Wyatt En el momento En que le estaba dando Cosas Artefactos Que él encontró Precisamente en ese lugar ¿Y qué más encontró Ron Wyatt allí? Bien He de deciros algo Antes de entrar En este detalle Ron Wyatt No sacó El arca a la luz No pudo Extraerla Alguien le dijo Que no No podía ser Pero el arca Saldrá Dentro Relativamente De poco tiempo A la luz Todos estos datos Los encontraréis Cuando entréis En nuestro blog oficial Del gran engaño Porque allí está explicado Todo con muchos detalles Y entenderéis Por qué el gobierno De Israel Está escondiendo Este hecho Entre otros Aquí tenéis El monte Golgota O llamado también De la calavera Mirad Estas cavidades ¿Entendéis Por qué se llama De la calavera? Para la tradición Católica El monte de la calavera Donde fue crucificado Jesús Está en otro lugar No era el lugar Correcto Para variar Como tantas cosas Este es el auténtico lugar Del monte calavera ¿Y qué hay allí Precisamente? Aquí lo tenéis a él Junto a uno de sus hijos Cavando en ese lugar De la crucifixión de Cristo ¿Y sabéis qué encontró allí? Esto que veis Es la piedra Que cubría El agujero Cuadrado Que es excavado En la roca De 60 centímetros De profundidad Había tres agujeros ¿Recordáis que el texto bíblico Dice que la crucifixión Jesús estuvo en medio Y dos ladrones a su lado? Pues los agujeros Fueron hallados Y esta roca Es la que cubría Como tapa Ese lugar ¿Sabéis? Cuando al crucificado Se lo iba A poner en pie A erigir la cruz Era arrastrada Hasta que Caía de repente En estos 60 centímetros Imaginaos eso Estando Perforado Qué impacto Pues aquí tenéis a Ron Cuando sostiene La tapa de piedra De ese agujero Es el mismo Que veis allí Y esto es una reconstrucción Del verdadero lugar De la ubicación De la escena De la crucifixión de Cristo Mirad que hay debajo ¿No veis nada? El arca de la alianza Está ubicada Justo debajo A 6 metros De profundidad De donde estuvo La cruz de Jesús Y algo cayó allí sobre Encima La sangre de Jesús Sabéis que La Biblia narra De que hay un terremoto Justo en el momento De la crucifixión Se abren las rocas Y su sangre Recordáis que El relato dice Que un soldado romano Lo atraviesa Con su lanza El costado Y de su costado Brota agua Y sangre Pero brota En fuerza Con toda su fuerza Pues eso se asentó En ese agujero Y cuando hubo El terremoto Bajó El agua Con la sangre Y precisamente Es lo que cayó Justo encima Del propiciatorio Que es la tapa Donde el texto bíblico Dice que se aparecía La presencia de Dios Pues Mirad algo interesante Aquí tenéis a Marinelle Marinelle es La viuda De Ron Wyatt Ahora creo que se ha vuelto A casar hace unos años Y ella dijo Que los restos de sangre Están bien custodiados Porque Ron Wyatt Extrajo parte De esa sangre Y fueron analizados En un laboratorio Aún hoy en día Están bien custodiados Y además Ella misma dice Que en un próximo tiempo Se van a mostrar A la luz pública Con el análisis Y todo Todos los hallazgos De Ron Wyatt Se han podido comprobar Como ciertos Menos La ciencia oficial Que no quiere hablar de ellos O Lanza toda la tierra Que puede sobre él Pues ahora vamos a ver Un vídeo De cuatro minutos solo Con las declaraciones De Ron Wyatt Está en inglés Pero subtitulado al español Para que os deis cuenta El testimonio que él da Sobre el análisis Que se hizo De los restos De la sangre de Jesús Creo que os vais a quedar Realmente sorprendidos Vamos a entrar este vídeo Good evening Ron Thank you very much You've been all three For seven hours Wonderful thank you My question is That you said That you had the blood Of our Lord Examined by the Israelis That's correct What was the Determination of it Okay Now We won't be able To take second questions I'm sorry If you're On your second one Please just Step out I love you But we're running Out of time Real quickly Okay Dried blood Is dead blood Everybody knows that All right They can test the blood Of the pharaohs The mummies And the pharaohs All right There's certain things They can do That cannot Get a chromosome count By any method I'm familiar with All right Things keep changing I don't profess To know everything However There's no way I know That you can get A chromosome count Out of dead blood You can get a DNA And some other things But not a chromosome count All right That's done By living White blood cells Now then First of all In this analysis I took the blood Into a laboratory In Israel I asked one of the people I worked with In antiquities Where is a good laboratory That does reliable work And they said Such and such Such and such I took it I just said Please examine this blood And tell me What you can tell me About it All right They said Well look We're going to Reconstitute it We're going to Put it in normal saline And keep it at Body temperature For 72 hours With Gentle swirling All right That's their business That's great I said I said I want to be there I want to be there When you check it out They said Fine So I was back They checked it out I said Now They said It's human blood We can tell that They did whatever Test they need to do And then And then I said Take some of the White blood cells And put them In a growth medium And Keep them at body Temperature for 48 hours And they said Well that'll do no good Because it's dead Blood I said Would you please Do that for me And they said Okay We'll do it So anyway I said I want to be there When you take it out And examine it So I was back there They took it out Examined it Under Microscope And The one Technician Called the other one Over there And then they called The boss over there And they were Talking Hebrew A mile a minute There for a little bit And they looked at me And they said Mr. Wyatt This human blood Only has 24 Chromosomes Under Everybody else Has 46 You see 23 from your mother 23 from your father 22 autosomes From your mother 22 autosomes From your father You get an X From your mother You may get an X Or a Y From your father Alright This blood Had 23 chromosomes From The mother's side One Y Chromosome Only You see The child Could not have Developed If they hadn't Had the autosomes From the mother So all of his Physical characteristics Were determined By his mother's Side of the family Her autosomes His maleness His maleness Was determined By this one Y That came from The source Not a human Male Then They said This blood Is alive And then They said Whose blood Is this That's it It's the blood Of your messiah And I assure you Those men's lives Have changed That's it That's it That's it Well Bien Este testimonio Suyo personal Viene dado Por algo muy especial Ron sabía De que estaba hablando Ron Wyatt Su profesión Era anestesista Conocía muy bien El tema De cromosomas De como la sangre Cuando se seca Ya no hay nada a hacer Pero a Ron Alguien le dijo Lo que debía hacer Para que esa sangre Pudiese ser analizada Si queréis saber Quien fue El que le dijo eso Y que más conclusiones Se llegaron a sacar De todo esto Os recomiendo Que entréis En la página oficial Del gran engaño Vais a ver con detalle Todo lo que He dicho aquí Pero con mucho Más detenimiento Pero Ron Aún halló Algo más La tumba De Jesucristo No creáis Que la tumba De Jesucristo Está Donde la iglesia Católica Está diciendo Donde el papa Fue precisamente Esta semana anterior En tierra santa Esta es la auténtica tumba La tumba del jardín Conocida así Muy cerca del monte Golgota A pocos metros de allí Sabéis que para ellos El sábado Es día de reposo Y no podían hacer Nada de labor Por tanto El entierro Tenía que ser muy rápido Y así fue Porque les llegaba La puesta de sol Del viernes Entraba el sábado Y esta fue una tumba Que no era para él Era para José de Arimatea Un hombre rico Aquí la tenéis Con más detalle Esta ranura Que veis en el suelo Es por donde Pasaba rodando Esa gran piedra Como las que a veces Vemos de molino Enorme Para tapar una entrada Y es la que se selló Por los laterales Con unos hierros Que aún también Se han analizado Y ahora aquí tenéis El interior De la tumba Aquí fue depositado El cuerpo de Cristo Que además Se han podido Comprobar Como El albañil Del momento Tuvo que picar Rápidamente Hacer la tumba Más larga Porque Jesús Era más alto Que José de Arimatea Que le cedió Su tumba Pues bien Además os recomiendo Que entréis En esta página Discoverynews.net Donde nosotros En el stand Tenemos precisamente La publicación Que antes de fallecer Ron Wyatt Hizo Para que todo el mundo Pudiera tener Resumidos sus hallazgos Con muchas pruebas Sabéis Hay una entrevista Póstuma De Ron Wyatt Justo antes de morir De cáncer Nosotros La pudimos emitir Gracias a Dios Es impresionante Su testimonio Cuando antes de morir Sigue afirmando Que todo lo que Él dijo Y mostró Es cierto Por más cosas Que decían sobre él Aquí tenéis Resumido Este escrito Con parte De lo que habéis visto Hoy aquí Es científicamente Reconocido Por una ciencia Por una ciencia Del tema De la muerte De los momentos Antes de morir Que justo en los Minutos Horas Cuando ves la muerte Cerca Hay una Tendencia A la verdad No se miente No hay manera De que la persona Que está muriendo Mienta Y eso Está reconocido Por una ciencia Que ahora no recuerdo Como se llama Creo que es algo Algo de la agonía Que estudia Esos momentos Previos a la muerte O sea que es muy interesante Que él estando Porque cuando ves la entrevista Está realmente mal Sufriendo por ese cáncer Y le cuesta Coger hasta aire Para decir Lo que tiene que decir Y hasta el último momento Confirma Todo Porque le vuelven a preguntar Lo mismo Vuelve a contestar Lo mismo O sea que él Estuvo allí Vio Tocó Lo que explica Pues eso sí La verdad es que Cuando oís esa entrevista Os pone los pelos de punta Porque Todo esto que habéis visto Es verdad Y esto debe hacernos Plantear muchas cosas Si lo que ponen Esos textos bíblicos Es verdad ¿Por qué se intenta Desmitificar a la Biblia? Se dice que todo es mitología Que solo son enseñanzas Y que eso No sucedió Que alguien aporte pruebas De verdad Si todo lo que hemos mostrado Hoy No es cierto Doy las gracias A la familia Wyatt A sus colaboradores Muy directamente También Al autor de este libro Que os recomiendo El Arca del Pacto De Jorge Flefel Beiza Donde da detalles Impresionantes Él estuvo también Con la viuda de Ron Wyatt Entrevistándola Dando datos Muy interesantes Y también El agradecimiento A Richard Reeves Del Museo Arqueológico Wyatt Y todo esto Nos va a servir Para algo Hemos visto Como terminó Sodoma y Gomorra ¿Verdad? Pues esto va a ser El enlace Con el tema de mañana Yo os voy a leer Solo un texto bíblico Ya veis que no os he querido Leer ni un texto bíblico Además contábamos Con poco tiempo Os he dicho Esta conferencia Es para verla Sin prejuicios Porque si hay prejuicios Al respecto No nos vamos a enterar De nada Mateo 24 Del 37 al 39 Son palabras de Jesús Y dice Más como en los días de Noé Así será la venida Del Hijo del Hombre ¿Qué es esto? Jesús estaba hablando De su retorno Su segunda venida Sabéis que la Biblia Está llena de profecías Que apuntaban No solo a cosas del pasado Sino a cosas del presente Que cada semana En las conferencias Estamos mostrando En noticias de actualidad ¿Cómo lo corroboran? Pues además Jesús habló De que iba a volver ¿Y sabéis? ¿Qué va a suceder entonces? Mirad Qué situación Planteó él Del momento de su retorno Entre muchas otras Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dando en casamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también La venida Del Hijo del Hombre En un momento De corrupción Tal como estaba viviendo El mundo antediluviano Mañana a las 5 Vamos a tratar este tema La fecha del fin del mundo ¿Hay fecha para el fin del mundo? Tantas veces La gente ha hablado Que si los mayas Que si quién Que si Pues bien Mañana vamos a hablar Cómo Hay textos bíblicos Que nos hacían referencia A que si hay una fecha Para esto Pero no solo esto Además ¿Qué sucede? Cuando se dice que El mundo se acaba Mañana vais a ver Qué cuentan esos textos Y otros De qué va a acontecer En esos momentos Solo os digo una cosa Falta pocos años Para que veáis esto Mañana a las 5 Continuaremos Muchas gracias 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 Gracias